El 31 de agosto se cumplirán exactamente 25 años de la muerte de Lady Diana. En los últimos años, sus hijos William y Harry solían celebrar juntos el triste aniversario. En el 2022, sin embargo, eso cambiará. Chado Graff informó que los hermanos han decidido guardar luto por separado y en privado. No habrá apariciones públicas, pero ambos pasarán el día con sus familias. Recientemente, Harry declaró en la Scentable ISPS Hannah Pollock lo siguiente. Quiero que el día se llene de recuerdos de su increíble trabajo y de su amor por la forma en que se exponía. Quiero que sea un día en el que pueda compartir el espíritu de mi madre con mi familia, mis hijos y me gustaría la hubieran conocido. Probablemente, también William recordará a Lady Diana junto a Katie y sus tres hijos. Es muy importante para el que sus hijos George, Charlotte y Louis sepan todo lo posible sobre su difunta abuela. Sin embargo, es posible que el estrés de la mudanza también se apodere de él ese día. Finalmente, los Cambridge se mudarán a Windsor pronto donde se instalarán en la Adelaide Cottage.